¿Está muerto? Es difícil de decir Oh no, su corazón no palpita Mira, está respirando Es tan hermoso Quiero que sepas que bien estarás Quisiera poder quedarme a tu lado Me gustaría tanto verte feliz Y disfrutar bajo el sol Tu compañía sin condición Ya volveré, ya lo verás Por ti vendré ¡Eric! ¡Eric! Disfrutas haciendo cosas que eleven mi presión Una chica vino a rescatarme Y estaba cantando Tenía la voz Más hermosa Oh, Eric Bebiste mucha agua de mar Vamos al castillo Vamos, Max Vamos a olvidarnos de ese desastre sucedió El rey del mar nunca lo sabrá Tú no se lo dirás Yo no se lo diré Y todo el mundo en paz No sé qué hacer ¿Cuándo será? Pero yo debo aquí regresar Siento que sí Puedo formar Parte de él Tú no, no es verdad Y todo el mundo en paz Tú no, no es verdad ¡Gracias!